Les contamos ahora cómo va a estar el clima en nuestra ciudad durante los próximos días. Para mañana, inestable y probables precipitaciones es lo que estima el servicio meteorológico. Una mínima de 16 y una máxima de 30, una temperatura bastante alta. El jueves, inestable y probables precipitaciones continúan las lluvias en la ciudad. Una mínima de 22 grados y una máxima de 29 y el viernes, por su parte, baja mucho la temperatura. Una mínima de 16 y una máxima de 17 solamente. Inestable por la mañana, ventoso hacia la tarde-noche es lo que pronostica el servicio meteorológico para Puerto Madre.